el de cosio el de cosio saco otro tema este video no descansa lleves un cosio exotico ay cosi bueno vamos a reaccionar es bueno porque estamos viviendo el proceso ok, de cosio vamos a reaccionar vamos a admitir algo admitamos ese hijo de puta como hace para tener esas tetotas Twitch es capaz de que me banea porque piensa que estos son tetas esto es cosio, estos son pechos de un hombre Dios mio ese man weon bueno, a ver hay que admitir algo cosio puede que para ustedes no sea el mejor artista puede que a muchos no les guste todavía pero de que el marica hace las cosas bien las hace bien o sea, están viendo la calidad de este videoclip como empieza eso o sea, drones ángulos eso es calidad weon ni artistas de alto calibre hacen algo así no, es que esas caras que hacen estos manes un mensaje de noche pide que nos demos un roce a ver, es que no me gusta weon yo lo admito de una vez siento que la voz se escucha muy forzada weon no sé o no sé si es porque nosotros estamos acostumbrados a escucharlo no cantando porque hay muchos artistas que la voz se les cambia mucho cuando hablan pero yo siento que él cuando está cantando es así un mensaje de noche salgamos para que entres en coche de noche hermosa ok, volvamos a ver cocio y es muy importante la letra a la hora de sacar un tema como vas a decir quiere que la destroce weon o sea, que es esa barra que es esa barra cocini ah como que quiere que la destroce cual es esa como me vas a empezar de que un mensaje así con esa melodía o sea, tú no puedes con esa melodía empezar salgamos de noche a darnos un roce quiere que le parta ese fundillo así sonó literalmente así sonó con diferentes palabras así sonó no podés tener algo tan angelical y después decir quiere que la destroce o sea eso es escribir o sea esto son críticas constructivas porque miren que cada vez que yo sé que cocio ve eso cocio son críticas constructivas yo reacciono a todos tus temas cierto que nosotros reaccionamos a todos los temas de cocio no hay necesidad de que me mates todavía yo todavía estoy vivo y me siento bien aquí ¿sabes? o sea nosotros vamos a reaccionar a todos tus temas y vamos a ser muy objetivos por el momento pues te estamos escuchando un poco mejor la calidad del videoclip está brutal está exotic como dice tu canción la voz siento que puedes de pronto me siento como Amparo Grisal en este momento siento que la voz no es una voz que está muy acorde a tu persona example tú cuando hablas hablas un poquito más grueso puede que tu voz no quede tan salimos de noche sino un salimos de noche en el coche y te vi ¿me entiendes? sigamos un mensaje de noche pide que nos demos un roce que después de las doce todo se vale quiere que la destroce que la destroce en el día no yo no quiero amor uy espérate espérate que esta parte es buena no sé en el día no yo no quiero amor pero cuando cae el sol se pierde el control me tienes bloqueado del whatsapp esperando pa' tirarme una señal una señal y cuando queda libre ella se desespera quiere que la recoja yo sé que no está soltera cansada de comer en casa tóxico sale buscando un tatuado exótico es que sale buscando un tatuado exótico sale buscando un tatuado exótico sale de noche es que entró ya que chas el día es nada obviamente jodiendo pues obviamente es como para entrar en sintonía no es momento de que se se enoje este malica pues la verdad no seguir escuchando a Chavalein Monde ese quiere que la destroce no me gusta no me termina de gustar chingando de fondo se ve todo me da yo cansada de comer en casa tóxico sale buscando un cor exótico es que un coreano exótico miro al celular qué digo en puta sale buscando un coreano exótico no conozco la primera mujer que me diga bueno voy de salida por un coreano tras eso los coreanos no se rasionan la picha ojalá algún día hablar con el malico porque nos digan por qué ya me cansé de ver porno peruano es que peruano coreano y que no se rasionen la picha ni la cuca no sé por qué que lo hace para ver quién está llamando luego lo tira y me dice que le siga dando en uno dos y en cuatro eso no sale no cocio no no a ver crítica constructiva volvemos yo no soy un experto en producción música no soy experto en una verga pero vos no puedes con esa vocecita decir quiero metérselo en cuatro chuparle ese clic o todos los días no suena ¿me entiende? por eso es que esas barras se las dejan a Brian Myers esas barras son las de Brian Myers afeítate la chocha eso son las barras que son de él ¿me entienden? desde cuarto hasta las cinco va al contrato mire el celular para ver quién está llamando luego lo tira y me dice que le siga dando en uno dos en cuatro que esta noche te la empaco hasta las cinco va al contrato ya hasta las cinco va al contrato dije que nos damos un roce que nos damos un roce que después de las doce que después de las doce destroce 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 varias frases icónicas en esta canción la primera salgo por ella en la noche la recojo en el coche porque quiere que le destroce el fundillo no me gustó esa barra la segunda quiere que se la empaque cociosa de dónde es por favor cómo vas a tirar un quiere que se la empaque no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó